Daniel López, ahí va a pedir fuerte y fuerte, le vamos a ver, compadre El Winniepuff, compadre, ahí se ve el Winniepuff 1, 2, 3, 4, 5, agasado, agasado, échale la mano Ayúdalo por ahí, compadre, échale la mano por ahí Échale, compadre, por ahí vamos a ver a este chamaco Ahí está, el Calucha, compadre, no lo hemos visto, quien entierre Vamos a ver qué tal le va Ahí está, agárrate, Galecha, agárrate, Galechicha Ay, 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 y por el Pichoco, agárrate, compadre Vieron además que el Wanito está intentando con nuestro amigo Pichoco Y a entregar al chamaco del precio de los hombres ¡Ayúdalo! Échale la mano, aplaudís Échale el aplauso Ha ven Grace, agradecemos por la presencia No se retiren porque vamos a ver Quién es el que sale más barralo del pueblo O ven, ¿quién señor kla esta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Se fue el gineta, compadre Se fue el gineta, por aquí se en la mano Al ántale compadre mire el pelo conci Hispanas Asada su chamba compadre Ahí estuvo el rapi compadre Vamos a este jinetazo 100% chacalega compadre jinete con sentido de grasa A este jinete lo hemos visto por ahí de sus primeras montas Lo hemos conocido desde sus inicios Ahí lo tenemos 1, 2, 1, 4, 5, 1 Échale la mano compadre Échale la mano compadre Échale la mano compadre Gracias en el tono, pero por ella se mueve en el tono. Gracias, compadre.